pasado, hoy estamos ya en el programa 3 y hoy tenemos un programa super especial hoy tenemos un programa super 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 especial estoy haciendo señas porque estamos corriendo un poco pero hoy hacemos el programa no como siempre hoy tenemos un invitado especialísimo que trabajó hasta hoy 38 años en los museos de arte, entró en el museo de bellas artes debajo de la municipalidad, el museo más viejo que tiene la ciudad luego pasó al museo de arte contemporáneo ya quiere hablar no lo era para interrumpirte solamente cuando estaba ahora no está claro, no sé si se escuchó porque habló lejos del micrófono pero ahí alguno ya lo pueda haber escuchado después pasó a Sarmiento esto era Nalsina después pasó a Sarmiento 450 ya en este siglo siglo XXI y hoy fue su último día de trabajo y vamos a estar hablando de todos estos 38 años de toda la gente que vio pasar artistas las obras las muestras el cambio en los museos nosotros hablamos de nuevo paradigma él vivió esa transición bueno montones de cosas y estamos hablando de Claudio Redolfi Claudio Alejandro Redolfi ¿se escucha ahí? se escucha se escucha buenas tardes a todos muy buenas tardes Claudio ¿qué se siente? ¿qué se siente? no estar no ser jubilado después de 38 años y bueno se supone que le tengo que agradecer al de arriba por estar vivo en primera instancia porque bueno hay gente que ni llegó a jubilarse por lo menos yo ya estoy ¿cuál te jubilaste hoy? vamos a ver ¿no? no lo que siento es que como hoy hablábamos o sea llega un momento de la vida en que uno necesita tener tiempo para uno no para los demás o sea yo hasta por más que el trabajo que hago me gusta y me va a seguir gustando pero llega un momento en que uno tiene que decir bueno hasta que llegué en esto y voy a a dejar el lugar para que venga otra otra persona y bueno eso ¿no? ese es el proceso no es que uno deja de hacer cosas simplemente que ya cumplí un ciclo dentro del museo creo que es demasiado un ciclo largo un ciclo largo y bueno estoy contento porque pasé muchos procesos y bueno y llegué pensaba que no iba a llegar en el momento cuando pasaban muchas cosas pensaba que no sé si iba a soportar lo que mira el tiempo ¿no? pero sin embargo llegué y creo que estoy bien así que bien contento por haber llegado ¿no? perfecto es como llegar a una meta ¿sí? ahora cumpliste ahora a disfrutar del tiempo libre a trabajar más pero en otras cosas en otras cosas así es bueno ahí ya está presentado Claudio Redolfi lo conocen muchos todos ahora vamos a ver capaz que alguien ya nos puede ir dejando algún mensaje que le trasladaremos a enseguida a Claudio buenas tardes John aquí estás quedaste quedaste a un costado estoy en un rincón terminando de acomodar bueno 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 pero acá estamos estoy estoy bien yo ya Valerio Marinetti nuestro enviado espacial estuvo tuiteando y dice quien intenta seducir a alguien en muestras y exposiciones ¿es un trabajador del museo? pregunta no 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 estamos no sé si lo conoce a usted o qué pero ya en Twitter nos están mandando algunas cuestiones que luego ya resolveremos vamos a escuchar un poco de música ya nos metemos enseguida con un poco de música del Brasil que la verdad que ayer fue un día que nos dolió a toda Latinoamérica justamente lo que pasó y 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